Acciones Invencibles, una presentación de la gobernación del Valle del Cauca. A pocos días de comenzar oficialmente las fiestas decembrinas y la Feria de Cali, el gobierno del Valle invitó a los vallecaucanos a celebrar en familia y lejos de la pólvora. Pidió especialmente cuidar a los más pequeños y en caso de emergencia acudir a las instituciones de salud. Les recomendamos la consulta inmediata en caso de que haya quemadura de pólvora, pero especialmente les recomendamos tener la pólvora entre más lejos, mejor. En medio de las celebraciones de vital importancia reconocer la autenticidad de los productos de la industria de licores del Valle y tener máxima precaución al momento de consumir bebidas alcohólicas. Siempre que compre una botella tiene que verificar las características del producto en cuanto a sus etiquetas, que no tengan enmendaduras, que no tengan rayones, que no tengan pelones y que las tapas estén bien puestas, que no tengan tampoco fisuras, que no tengan las estampillas dañadas y que no tengan partículas en su contenido. En caso de identificar alguna irregularidad en el producto, las personas deben devolver la bebida al establecimiento comercial y denunciar ante las autoridades.